Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tengo el agrado de presentarles a un gran artista argentino. Su nombre es Luis Felipe Noé, o Yuyo, Yuyito, como le dicen sus más conocidos. Este artista argentino tiene algo en particular, que a él le encanta explorar el ambiente, mirar a su alrededor, los objetos que tiene, y crear sus propias herramientas que le den la forma que él desea a sus obras. A él le gusta trabajar sobre grandes, grandes, grandes paredes o papel, y luego recortar la parte que más le gusta. Le encanta trabajar a través del caos y del desorden. Miren, ahora les voy a mostrar algunas herramientas. ¡Guau! ¿Tendrán un nombre en particular esas herramientas? ¿Conocen alguna? ¿Ustedes en el jardín trabajan con alguna herramienta parecida? Y con esta, ¿se animan a creer? Los invito a que se conviertan en pequeños artistas y creen sus propias herramientas con sus propias obras. ¡Gracias!